Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. El día de hoy cumplimos dos años de transmitir en vivo y en directo aquí en Orbe Network. Pues felicidades Jorge por aguantarme durante dos largos años, eso ya son más de 700 días, pues sí es pesado, ¿no? Bastante, bastante pesado. Fíjate que es complicado lidiar con algunos temas porque la percepción humana pues es individual, yo tengo una idea de las cosas, de las películas, tú tienes otra pero he considerado y considero que por lo menos, y digo por lo menos en cuanto a que dos años son bastantes, en dos años los análisis no han sido desquebrajados, no han sido absurdos y hemos tratado de incluir a varios géneros cinematográficos, películas de arte, películas comerciales, películas temáticas de autismo, de perros, por director, por actores. Y bueno, pues teníamos que hacer algo especial en este aniversario, espérense tantito, les tengo una sorpresa. Está con nosotros Alberto Trujillo. Alberto, bienvenido al programa. Para mí es de verdad un orgullo y un honor que estés aquí, que seas nuestro padrino de este segundo aniversario. Es algo tan increíble el tener gente tan especial de invitada en este programa, que vive de la actuación, que ahorita ya está pues empezando su carrera como director. Y pues déjenme decirles que lo que yo vi fue algo totalmente distinto en cuanto a cinematografía. Vamos a platicar de tres películas, dos de ellas has actuado, la primera es Halley, del año 2011, la segunda es El Poderoso Victoria, del año 2013, no, 2021, y la tercera es El Cartero. Vamos a empezar. Naciste un 28 de mayo de 1970, bajo el signo de Géminis. ¿Qué tipo de actor eres y cómo llevas a cabo tus personajes? ¿Cómo te preparas para cada personaje? No me vas a permitir mentir. Hablemos mejor de las películas. De las películas. ¿Por cuál quieres que empecemos? ¿Por Halley? La que ustedes quieran. Pues mira, yo cuando vi Halley, empecé a pensar muchísimas cuestiones dentro de, pues sí, un poco especulativas, porque no sabía qué era lo que el director, que fue Sebastián Hoffman, tenía en mente. No sabía si era una persona en estado terminal o era una persona depresiva. Sin embargo, ya leyendo algunas críticas y algunas entrevistas, pues ahí decían la teoría de que quería representar una forma distinta de un zombi. Todos conocemos un zombi y lo identificamos de cierta forma. A ver, ¿qué tanto hay de verdad en esto? No, lo que siempre dijimos y lo que siempre sostuvimos es que queríamos hacer una creación de un monstruo diferente. Los zombis son monstruos, los vampiros son monstruos. O sea, no queríamos hacer este tipo de cosas. O sea, finalmente todo el mundo lo identificó con un zombi, porque es lo más fácil. Y a todo el mundo le gustan los referentes y entonces te vas inmediatamente a lo que tienes rápido. Pero fue algo que siempre dijimos en entrevistas, fue algo que siempre manejamos. Nosotros no queríamos hacer una película de zombis. Había muchísimas y todavía hay muchas. Yo ahorita estoy escribiendo el guión para una que iba a ser justamente hace un año, que se tuvo que posponer todo. Pero sí, o sea, nosotros buscamos crear un monstruo diferente con Sebastián. Eso básicamente fue. Al final, pues mira, o sea, ve las imágenes. Lo vendieron como una película de zombis. Bueno, y es que la verdad es que el grupo de fanáticos de zombis aquí en México es muy grande. Entonces, todas aquellas personas que gustan del terror, pues sí, un poco terror minimalista, pues se fueron porque era una película de este tipo, de un tipo que vive, pero ya su cuerpo se está echando a perder. Entonces, al principio de la trama, de la película no te das cuenta, no te percatas de esto porque pues hay señales muy sutiles, como las moscas que están a su alrededor, como que él se está arrancando unos vellos, pero no está seguro si es por vanidad o es por necesidad. Ustedes no sé qué impresión les da en esas primeras escenas. Esa primera escena duró muchísimo. La idea es, y que al final lo ves fuera de foco, el tipo lo que está tratando de sacarse, que al final no lo logramos porque hubo una, al parecer una mala planeación. Yo tenía un coágulo de gelatina, la idea era sacar el coágulo. Y entonces fueron, fue un rato la escena, por eso duraba seis minutos cada toma. Entonces era el tratar de alcanzar ese coágulo que yo traía metido en la nariz. Y al final terminé sacándolo así de ya estoy harto. Y este, pero esa era la idea. Y me gustó el hecho de que jamás con esas pincitas se pudiera, o sea, siempre se resbalaba, el coágulo se iba más adentro y más adentro. No, y aparte como actor yo creo que sí es un sacrificio porque, bueno, bueno, se siente como si te extrajeras parte de los sesos. O sea, bueno, la gente que ha sufrido congestión nasal o ha tenido que meterse una fringlube en la nariz y echarse agua y después tratar de sacar lo que está ahí atorado, pues sabe a lo que nos referimos. O sea, cuando logras extraer eso que está pegado en tu nariz, se siente como si te sacaran los sesos. Hay una película previa con Sebastián. Sebastián y yo estuvimos trabajando un buen rato y si checas el currículum, pues yo estuve produciendo para Sebastián un buen rato. Entonces hay una cosa que se llama Jaime Tapones, que es exactamente la misma historia de Halley, contada de una manera completamente diferente. Había ahí una cuestión que también traía yo tapones en la nariz y era muy chistoso. Al final se hicieron unos tapones de cera, muy bien, muy lindo. Pero hubo unos tapones que venían pegados a otros tapones para que no se cayeran. Una cuestión que la chava de los tapones le pareció muy estético, le pareció una muy buena idea. Bueno, terminé tragándome uno de los tapones, un pedazo del tapón, saqué el tapón, pero lo demás se fue. Y pues te lo tragaste, ni modo. Ay, no, qué cosa. Bueno, si les da, amigos del auditorio, si les da cosa que les hagan la prueba COVID, les metan un cotonete hasta el fondo de la nariz, imagínense lo que es tener un coágulo adentro de la nariz para representar a un personaje que está muerto y que tienes que sacarlo en escena. Entonces, bueno, Jorge, te veo algo callado. ¿Qué opinas? ¿Qué te parecieron estas primeras escenas de Halley? No, estoy impactado. Fíjate que aquí afuerita estábamos platicando con Alberto, teníamos un ratito platicando antes de entrar a tu programa, y yo le decía que Halley, si bien es cierto, tiene ese impacto primero del zombie, lo veía como una contradicción. O sea, yo veía la existencia del personaje en una contradicción. Y ahorita que dice que estuvo con el director, híjole, creo que si el director se hubiera ido y no hubiera estado en todas las escenas, no estoy demeritando nada, la película hubiera quedado igual. Porque quien hizo la película fue Alberto. O sea, a lo que voy, a lo que voy. No es que se adentre en su personaje, no, no. Yo lo que veo en su cine son diferentes facetas y etapas de su vida y de su no vida, que la asume. Claro, si yo voy, yo no soy actor, pero si voy a personificar a un asesino, pues voy a ser asesino, pero en la vida no soy asesino. ¿Me explicó? ¿Sí me explicó? Entonces, es mi vida y mi no vida. O sea, los actores hacen eso, pero a Alberto le sale natural. O sea, de verdad, mira, las escenas largas, en un principio, me parecían, a mí en lo personal, innecesarias. A mí me parecen innecesarias. Pero el proceso de contemplación de la escena es igualito, sin pretender otra cosa, que cuando llegas a una iglesia y empiezas a ver, y dices, a ver, espérate, güey. A ver, ¿ese es un santo? Ah, pero aquí hay otro. Pero es lo mismo, o sea, es la misma imagen. No discuto la apreciación cinematográfica de mi co-conductor. Sin embargo, esta película, déjenme decirles, ganó, bueno, estuvo nominada a cuatro premios Ariel, y ganó uno, premio Ariel a Mejor Maquillaje. Estuvo nominada Ariel a Mejor Ópera Prima, Ariel a Mejor Música, Ariel a Mejor Sonido y Mejores Efectos Especiales. Esta película, pues también… Oye, perdón, ¿no ganó fotografía? No, 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 no. No, en fotografía no estuvo nominada. Y que yo creo que… Pero siento que es buena. Yo considero que lo más fuerte… Claro, los efectos especiales son buenísimos, pero para mí… Que hay tres, ¿no? Pero son excelentes. O sea, para mí lo mejor es la actuación. No hay falsas modestias aquí. La fotografía está extraordinaria, el maquillaje que lo hacíamos durante cuatro horas con Adam Soler y con Viridiana, saludos a los dos. O sea, ahí estábamos a las dos de la mañana, pintando todo y estábamos ahí cuatro horas y luego nos íbamos al set, ¿no? Ya cuando todo el mundo llegaba, nosotros ya estábamos ahí todavía retocando el maquillaje. Nada, fue un gran trabajo de maquillaje. Por eso ganamos maquillaje y bueno, Adam ya tiene creo que dos arieles más. Está nominado también por Huesera. Su trabajo es bueno. Es bueno, sí. Su trabajo es bastante bueno. Y sí, a mí me extrañó. Fotografía me parece muy bonita. Ahora, un poquito. Sí, ganamos nada más un Ariel. ¿Pero qué tal ganamos Sitges? Pero el festival de Fantasia, yo me traje dos premios de allá. ¿Pero qué tal Múnich? También me traje dos premios de allá. No nos fue tan mal, ¿eh? No, no, para nada. Pero espérame, no es… Fresnillo, la gente de Fresnillo, los quiero mucho. Invítenme a su festival. Ahí fue el primer premio que ganamos. Muchas gracias. El cine, o sea, por ejemplo, Hale, yo lo veo como un cine no de público reducido. No, 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 para nada. Lo veo como un cine que hay que ver primero otro tipo de películas, de todas, para poder llegar a apreciar este tipo de cine. Gustos adquiridos. Sí, necesariamente. El primer cigarro que te fumas no te entra, ¿no? Pero yo, así como tú me contabas hace rato la película francesa que viste a los 13 años, seguramente de ahí se fue, se fue dando, se fue dando. Yo también cuando tenía como 15 años vi esta cosa que se llama La Luna de Bertolucci. ¿Qué estoy viendo? Y lo peor es que te empieza a gustar. ¿Cuál fue tu escena favorita dentro de la película? Es que yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, estas cosas que ocurrieron en Groenlandia, o sea, se han hecho cuatro ficciones en Groenlandia. Bueno, no sé ahorita, pero hasta ese momento solamente se habían hecho cuatro ficciones en Groenlandia en la historia del cine mundial. Y nosotros somos una de las historias que se contaron en Groenlandia. Y eso sí es un poquito historia del cine. A mí la parte de Groenlandia me parece impresionante. Una, porque yo tenía una anemia tremenda, pesaba 59 kilos. La última escena era conmigo desnudo en el polo norte en Groenlandia, en invierno, en medio de la nada, que realmente estábamos en medio de la nada. Hace un poquito alguien me dijo, bueno, hace como tres años me dijo alguien, Ah, pues sí, pero cuando hacen cine están protegidos. Tú puedes ver las fotos, éramos cuatro animales, el que tomaba las fotos y otros tres, ¿no? Que nos metimos en medio de la nada, ¿no? O sea, no había una sola posibilidad. De estar protegido. De estar protegido. Por ahí alguien me dijo, sí, no te preocupes. Yo te prometo que va a haber un helicóptero y va a haber mantas térmicas y va a haber todo a tu disposición para que no te pase nada. Es el mismo que tiró mi ropa a la nieve, pero bueno. Entonces, eso me impresionaba muchísimo, ¿no? Como decías, las escenas del barco. Esas las hicimos el fotógrafo y yo, el director no sé dónde andaba. Pero bueno, ese tipo de cositas estuvieron pasando. A mí hay muchas, muchas cosas que me gustan. Pues nada, disfruté muchísimo hacer esa película. Lograr, ¿sabes? Que alguien diga, que claro, ya llevamos cuatro años trabajando juntos con Sebastián. El hecho de que la película se hiciera estaba maravilloso. Curiosamente, ¿no? Algo que hubiera hecho o cosas, mi carrera siempre se ha movido en diferentes rumbos. Y cada vez que decido ir hacia algún lugar, se me aparecen un montón de bifurcaciones que dicen, no, mejor vente por acá, mejor. En ese momento me quedé con el antagonista de capa 12 y a 3. Yo tenía años desde que conocí a HBO, que quería trabajar con HBO. Y entonces, un mes antes de irnos a, de empezar a hacer Jalei, me ofrecen el antagonista de capa 12 y a 3. Y yo así, el dinero era obsceno, era muchísimo más dinero que con Jalei, pero muchísimo más. Pero ni siquiera me cuestioné. O sea, finalmente les di las gracias a Argos. Yo quisiera, Fanny, felicidades. Gracias, gracias, Alberto por ser padrino. Gracias por invitarme. El equipo de producción. ¡Equipo! Muy bien, equipo, muy bien. ¿Por qué te vas a ir hasta allá? Un extraordinario invitado, Fanny Alberto. Por favor. Y pues, Fanny, felicidades. Te damos un aplauso por tus dos años. ¡Un aplauso por los dos años! El poderoso Victoria lo pueden ver en Prime Video. Yo y a Jalei lo pueden ver en... ¡Tubi! ¡Tubi! Es totalmente gratis, así que no pierdan la oportunidad de ver estas dos espectaculares películas. Y por supuesto, próximamente vamos a tener en plataformas el cartero, película ópera prima. Lo vas a tener en festivales. ¡En festivales! ¡Festivales! ¡En festivales! Y ya, si tenemos suerte en una plataforma. Pues venga, venga, venga ese éxito. Muchos éxitos más. Muchas gracias. Gracias, gracias a toda la audiencia que nos escucha. Gracias a todos los que se suscriben al canal. Y siempre estamos atentos a sus comentarios. Fanny, felicidades. Muchas felicidades, Fanny. Y Alberto, ojalá... Muchas felicidades, mucho gusto. Pudieras acompañarnos en otro programa. No, de verdad, gracias por su esfuerzo en cabina. ¡Ay, sería un honor! Ojalá y pudieras y habláramos de... De muchas cosas. De cine. Ahora sí. Ahora sí. Éxito. De Juan Orol. Gracias a todos. De Juan Orol podríamos hablar. Juan Orol, de Tan Malo es buenísimo. Dicen, no me gusta mucho, pero me hace reír a veces. ¿El cine de luchadores es tan malo que es bueno? No es cierto. Es tan malo que sigue siendo malo y lo disfrutamos. De todo lo que es el enmascarado de plata. Bueno, para mí... El santo contra las uvas. Es una cosa impresionante. Grabado en locaciones naturales. Oye, con la luz de la luna... Yo creo que de pronto es muy fácil desechar todo. Es malísimo. Ah, sí, claro. No, todo tiene méritos y todo tiene esfuerzo y todo tiene trabajo y todo cuesta. Como dos años de trabajo aquí en Explorando Ando, ¿verdad, Fanny? Sí, claro que sí. Un favor, ayúdame a repetir tus redes sociales para que todos nuestros televidentes nos vean y te sigan tu Instagram, tu Twitter y tu Facebook. En X. En X. Trujillo-BajoBeto. Instagram y en Facebook es Alberto Trujillo Oficial. Y pues nada, Alberto Trujillo Cuenta Verificada también ahí en Facebook. Y échale ganitas. Y naciste en 1970, ¿no? En 1987. Alberto Trujillo, Alfonso, te mando un saludo. Estas son las consecuencias de tener el mismo nombre artístico. Ponen tu currículum, ponen mi foto, ponen tu edad, ponen que mis papás son actores. Nunca en su vida, los tuyos sí. Saludo al Trujo. Pues esas cosas, ¿sabes? Gajes del oficio. Así es. Saludo al Charro Amarillo. ¡Ey! ¡Tipazo! ¡Tipazo, mi querido Víctor! Sin lugar a dudas. Víctor, un abrazo donde estés. Donde quiera que estés, mi querido Broso. Muchas gracias a todos. Ya lo saben, suscríbanse al canal y síganme en redes sociales. Arroba, guaufani, la fresita del barrio. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.